Con la pronta llegada de GitHub CopilotX, la herramienta AI para programadores, decidí investigar más sobre las opciones actuales que existen con Copilot para crear experiencias inmersivas. La semana pasada hice un video para crear SnakeVR usando solo ChatGPT. Ahora solo usaré GitHub Copilot. ¿Será posible crear una experiencia WebAR de manera potente? En este video resolveremos esta duda y por supuesto buscaremos otras alternativas para realizar el mismo proceso. ¿Estás listo? ¡Comencemos! No me cansaré de decir que la AI está avanzando a pasos agigantados. Hace unos días salió GPT-4. También salió Bing Image Creator. Luego NVIDIA lanzó AI Foundations. Adobe no se quedó atrás e indicó sus esfuerzos para crear una herramienta para su suite. Y por supuesto, GitHub anunció la mejorada versión de Copilot que se llamará CopilotX que integrará GPT-4 para su proceso. Esto permitirá que podamos hacer consultas sobre el código, recibir sugerencias y obtener resultados más precisos. Pero actualmente Copilot nos servirá para crear WebAR o mejor será esperar CopilotX. Ahora vamos a averiguarlo. Primero, tengo que decirte que Copilot es una herramienta que facilita el trabajo de programación, es decir, debes tener ciertos conocimientos para poder hacer ajustes y sobre todo obtener el resultado deseado. No es magia por ahora. GitHub Copilot utiliza la AI para compartir recomendaciones basadas en el contexto y en el estilo del proyecto. Recorre rápidamente las líneas de código, completa las sugerencias de funciones y así puedes decidir cuáles aceptar, rechazar o editar. Te explicaré cómo instalarlo. Entra a su página web. Te recomiendo que analices el contenido. Aquí podemos elegir qué versión deseas adquirir. Yo usé el plan de 10 dólares. Lo interesante es que tendremos un trial de 60 días, dos meses para probar y saber si te conviene. Sigue todos los pasos necesarios. Cuando ya estemos por finalizar, nos toca implementarlo dentro de tu editor preferido. Yo suelo usar Visual Studio Code. Igual puedes optar por otras. Acá tenemos por ejemplo a JetBrains. Revisa toda la información que aparece. Visual Studio Code tiene un proceso muy fácil de instalación. Seleccionamos nuestro sistema operativo. Y seguimos sus pasos. Además, debido a que solo lo usaremos para proyectos web, es más que suficiente. Avanzamos. Listo. Una vez abierto, personalizamos el programa. Ahora vamos a crear un archivo. Elegimos un lenguaje. Soporta varios lenguajes de programación. Nosotros usaremos simplemente HTML. ¿Recuerdas que en la web oficial nos explicaban el proceso de instalación? Pues en Visual Studio Code es sumamente sencillo. Vamos hacia extensiones y buscamos Copilot. Revisa que la extensión que usemos sea de GitHub oficial. Seleccionamos el primero. Presionamos Instalar. Genial. Ya está. Ahora tenemos que conectar nuestra cuenta de GitHub con la extensión de Copilot. Autorizamos la conexión. Listo. Ya tenemos todo. Cuando comencemos a escribir nuestra primera línea, ya nos dará recomendaciones. Pero si no damos instrucciones, el proceso será indefinido, sin horizonte. Para dar instrucciones, puedes comentar tu proyecto, indicando una acción de esta manera. Agregamos este símbolo y luego damos una instrucción directa. Quiero crear una experiencia WebAR donde utilicemos A-Frame y RGS. Y por supuesto, visualizaremos una esfera 3D. Luego, comenzaremos a escribir HTML. Después, presionamos Enter. Para pasar a la siguiente línea. Espera a que cargue la sugerencia. Nos dio todo un código completo. Si estamos de acuerdo, presionamos Tab. Aquí se desplegó el código. Ahora, al leer detenidamente el código, me doy cuenta que no saldrá como yo quiero. También me di cuenta que mencionaron al marcador giro, pero no de la forma que yo suelo usar. Si quieres saber más sobre A-Frame y RGS, te dejo este video relacionado. Borramos todo el código. Escribiremos de nuevo HTML. Aparecerá el código del HEAD. Aquí mencionan los JavaScripts para lanzar el proyecto. Cerramos HEAD. Ya en Body, nos aparecerán varias líneas de código. Aquí vemos el marcador giro predeterminado. Luego mencionan la esfera 3D. Como no dije color, Copilot agregó uno por su propia cuenta. Otro punto relevante de este código es que aparece el A-Entity Camera. Si quieres tener otras recomendaciones, puedes sombrear el código y luego presionar CTRL-ENTER. Aparecerá una ventana al lado y te darán códigos más completos. Puedes elegir cuál te conviene, pero eso ya depende de ti. Yo te recomiendo borrar esta línea de código, pues puede distorsionar la experiencia. Ahora vamos a lanzar el proyecto. Guardamos el archivo y elegimos Chrome para visualizar la experiencia. Y acá aparecemos. Muestro el marcador frente a la pantalla. Y listo. Te visualiza la esfera roja. ¿Qué te parece? Intenté hacer experiencias complejas, pero no generé un buen resultado. También quise hacer el juego Snake, pero usando A-Frame y RGS, y no logré completarlo. En este contexto, GPT-4 funciona mucho mejor. Es más creativo y da mucha más información. Aunque suele ser inexacto. Se espera que GitHub Copilot X sea igual de potente que GPT-4, e inclusive más preciso, pues será especializado. Existen otros proyectos que podrán potenciar nuestros códigos con AI. Por ejemplo, Replit ha anunciado que pronto permitirán generar códigos simplemente indicando la idea general. También tenemos a CodeDAM. Es una plataforma para aprender a programar. Y aprovechando la AI, esta te dará recomendaciones y te ayudará a construir de manera precisa. Increíble, ¿verdad? Regresando al mundo de la realidad aumentada web, hace unas semanas lancé AR Reality. Este proyecto está avanzando y la opción Imagine AR puede crear experiencias de realidad aumentada con A-Frame y RGS de manera precisa. Pues está acondicionada para generar patrones establecidos. Te recomiendo que lo pruebes. Cuesta tan solo 5 dólares de por vida. Úsalo cuando quieras. ¿Qué te parece Copilot? ¿Lo usarías? Tiene un gran potencial y estoy seguro que para crear experiencias es muy eficiente. Pero bueno, coméntame si lo has usado. Dime lo bueno y lo malo. Así también ayudarás a la comunidad. Si te ha gustado este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!